Yasmín Pinedo no terminó sus vacaciones en Tulum, pues llegó a Puerto Maldonado muy bien acompañada de su pareja el uruguayo Pedro Araujo. A través de sus redes sociales, la popular china mostró detalles de su nueva aventura en la selva, además de los inigualables paisajes. La conductora y su pareja disfrutaron de diversos platos típicos, así como de río de noche para ver caimanes. Mientras se recorrían diversas zonas turísticas, Yasmín se animó a mostrar a su pareja.